Muchas gracias por invitarme a participar en esta jornada. Me parece que este tipo de jornadas son especialmente necesarias ya desde hace tiempo, pero cada vez más. Vemos un poco, os he comentado, esta sequía que puede haber en el ámbito pastoral en general, y en el ámbito de la pastoral de la salud en particular, y por tanto, el sensibilizar a todas las personas de la importancia y la necesidad de seguir trabajando y colaborando en este ámbito es muy necesario. Teniendo en cuenta, además, y lo comentaba esta mañana en el desayuno, que una de las dificultades que tenemos en el ámbito de la pastoral de la salud en concreto es que el tema que tratamos es un tema del que la sociedad suye, que es el tema de la enfermedad, que es el tema del dolor, que es el tema del sufrimiento. La sociedad no quiere participar de esto. Queremos hacer una sociedad hedonista en la cual podamos pasar de puntillas sobre estas cosas. Pero la sociedad, la naturaleza humana, la naturaleza biológica que todos tenemos, nos dice que eso no es así. Que nuestra naturaleza es una naturaleza que puede sufrir, igual que puede amar, igual que puede disfrutar, igual que puede gozar, pero también puede sufrir, que se puede deteriorar con la enfermedad. Y, por tanto, tenemos que ser capaces de dar una respuesta en esos momentos, en esas circunstancias en las que la persona está vulnerable, en las que la persona está necesitada, en esterosa. Y, como ha dicho Sorda Ayuska esta mañana, la importancia que tiene el acompañamiento y el cuidado, sobre todo cuando se hace desde una perspectiva también comunitaria. Hay un aspecto en la parábola de un samaritano, que todos tenemos como nuestro eje programático de lo que debe ser la pastoral de la salud, que pocas veces se nombra, pero a mí me parece que tiene tanta trascendencia como la acción del samaritano cuidando las heridas y llevándole en su cabalgadura a la posada. Y es que esta persona herida se queda en la posada a cargo de otra persona, o de otras personas, las que se vienen en la posada. Hay una labor comunitaria en todo esto. La labor del samaritano no se entiende solo con la actuación del samaritano, es necesaria en un primer momento, pero se entiende la necesidad de una comunidad, de un grupo, que haga el día a día de la curación, de la sanación, del acompañamiento en esos casos. Por tanto, el considerar que puede haber un grupo pastoral que va a llevar a cabo acciones en este sentido y que va a ser capaz de llevar este acompañamiento, esta continuidad de la atención, del cuidado en estos momentos, me parece que es especialmente necesario y que debemos considerar. ¿Por qué tenemos que hablar de biótica en el campo de pastoral de la salud? Pues, porque son elementos confluyentes. Tanto la biótica como el campo de pastoral de la salud tienen que ver con elementos de la salud, elementos del acompañamiento, donde se trabaja de alguna manera en ese alivio del sufrimiento de las personas, con una capacidad de discernimiento que también se nos exige desde la pastoral de la salud y reconociendo además una libertad que es generadora de una iniciativa, pero también de una probabilidad de opciones. Entonces, a la hora de plantear una pastoral sanitaria de la salud, vamos a ver que hay distintas maneras de poder interpretarla y de poder llevarla a cabo. Y todo nos mueve el mismo objetivo. Cuando eso lo trabajamos también en el delamento de la biótica, también vemos que nos encontramos en un mundo plural en el que las ideas son variadas y en el que tenemos que aprender a convivir con unas y con otras. Aquí lo importante es saber fundamentar y dar razones de cada una de las actuaciones que vamos a llevar a cabo. En definitiva, supone el encuentro con otra persona desde la misericordia. Sobre lo expresó muy bien, Paco Alarcos, un libro que escribió Biblioteca de Pastoral de la Salud, que ya tiene unos años, pero se le enseñó un clásico, es lo que supone todo esto, pero de ahí tenemos que trabajar. Porque claro, cuando nos encontramos con estas situaciones, ¿sobre qué reflexionamos? ¿O qué nos debería conducir a reflexionar? Pues hemos oído y vivido la experiencia de que no tengo fuerzas para continuar con el tratamiento. ¿Qué puedo obtener con este tratamiento? Dígame la verdad. Otras veces nos dicen es que esta situación es tan insoportable, que no puede darme algo para que no sufra. ¿Y por qué tengo que permitir que todos los demás vean cómo me voy de interior a la vida? También tenemos las otras posturas, es decir, no, no, mire, por mí haga todo lo que tenga que hacer. Y cuando digo todo, es todo. A mí me acogen determinados derechos sanitarios, en un estado de derecho, y por tanto, quiero que no se me restrinja ninguna de las oportunidades que tengo. no quiero que me digan sin tratamiento, porque estoy convencido, convencida de que en tanto hay vida, hay esperanza. Y por tanto, renunciar al tratamiento por mínimas posibilidades que tenga de mejorar algo, a eso yo no lo quiero. Yo quiero que se sigan. Ahora son situaciones en las que también hay que saber analizar cuándo esta petición se puede cumplir o no con el estado que pueda tener. o otras situaciones, mi madre tiene demencia pero no me puedo hacer con ella y la voy a llevar a una residencia. Esto que ahora muchas veces lo hemos normalizado, que las personas no vayan a residencias de mayores, no deja de ser un choque afectivo, un choque emocional, un cambio radical de vida, por tanto, conlleva determinadas premisas, incluso éticas que tenemos que considerar. De esto yo, en este año, curiosamente, tengo que hablar dos veces a trabajadores sociales, a los inspectores de centros sociosanitarios, un poco en esta línea, entender que una ingresa en residencia es un elemento inicialmente traumático, aunque la persona tenga demencia parece que nos entera, pero estamos sacando de su ambiente a otro extraño, diferente, que puede estar muy bien atendido, pero no es donde hemos estado habitualmente. Hay dos casos más, vamos, específicos, ¿no? Tengo un hijo que tiene una enfermedad, hemofilia, que está esperando otro, a pesar de que a mi hijo le tratan muy bien en un gran hospital, con todos los medios, pero yo quiero hablar dos en otro, con menos medios, pero en el que los médicos le ofrecen más confianza, son más cercanos, son más familiares, cuestión de recursos. O tengo miedo a que mi padre se calle, por tanto le exijo que le atenga la silla, que tengo algunos elementos de sujeción y contención. O he solicitado que mi ginecóloga sea una mujer y no un varón, porque me da más confianza, y ya no solamente por motivos religiosos, como puede suceder en algunos casos, sino también por motivos personales, ¿no? Porque nosotros tenemos que trabajar con personas, con personas que van a estar a nuestro cuidado. Y entendemos que en ese cuidado nos encontramos con mucho principio, con una persona que sufre, que está esperando un tratamiento, y muchas veces nos olvida que junto a todos esos elementos, podemos decir más biológicos, hay una persona con expectativas, con valores, con preencias, con predicción de futuro, y que también tenemos que considerarlo si queremos llevar a cabo, como se ha dicho antes, en la charla anterior, tener una actuación de cuidado total, genuína, auténtica. No cuidamos si no tenemos en cuenta esta dimensión de la persona. Porque algunas veces se nos olvida cuál es el proceso de enfermar. Nosotros cuando enfermamos no es que pasemos en general bruscamente de un estado a otro. Nosotros vamos perdiendo salud relativamente para ir encontrándonos con más enfermedades. Hay momentos en los que pueden convivir al 50%. Las enfermedades no salen bruscamente e espontáneamente es algún trauma mismo. Nunca se necesita un tiempo para que se manifieste. De hecho, los médicos trabajaban mucho con pruebas o con elementos que nos hagan intuir que algo está fallando para poder poner remedio lo antes posible. Para poder anticiparnos a que ese deterioro se produzca. Son manchitas que pueden aparecer o los cambios o alteraciones en las analíticas que podemos y debemos detectar antes de que eso sea más. Porque ya sea más. Dicimos que una atención temprana evita muchos problemas en sangre. Acciones preventivas una prevención secundaria cuando ya tenemos determinadas manifestaciones evita caer en grandes enfermedades. Bueno, pues eso tenemos que tenerlo en cuenta para entender en qué momento evolutivo nos podemos encontrar. Sin olvidar que cada uno de nosotros tenemos cuatro facetas que serían una faceta digamos de acciones ¿no? Polifacética de acción contemplación producción pero también tenemos distintos lenguajes. Yo ahora me estoy creando verbalmente y me estoy expresando también con gestos y también nos empezamos con los silencios. Esta semana me parece el fallecido Jesús Quintero el periodista que es un experto en los silencios en sus entrevistas. y de hecho en las reseñas que han hecho se hubieran resaltado que en esos silencios la persona la otra persona se empezaba con total sinceridad y afloraban cosas que no hubiera preguntado en ningún momento. Imaginaos la importancia que esto puede tener al lado de un enfermo un poco lo que también se comentaba esta mañana si nosotros estamos en maniobra de distracción y no somos capaces de aguantar los silencios. Cuando estamos solo de una persona en esos silencios van a aflorar muchas cosas que a lo mejor inicialmente no iban a salir. Somos plurirracionales somos seres sociales con la familia con los amigos con los compañeros con los sanitarios. Qué importante porque además cuando entramos en enfermedades crónicas en enfermedades prolongadas o en enfermedades de la etapa final ese contacto con los sanitarios es más frecuente y además más heterogéneo y nos encontramos con múltiples profesionales de distintas especialidades de distintas disciplinas y no todos somos iguales y no todos nos relacionamos de la misma manera y no todos tenemos el mismo carácter. ahora aquí el problema es que el enfermo es el que se tiene que adaptar al sanitario en cada momento de todo y no los sanitarios los que nos adaptamos a ese enfermo que tenemos. Cuántas veces hemos subido a los hospitales o sea, habéis estado trabajando o comiendo en los hospitales ¿no? O pues mira es que esta noche viene fulanita o fulanito que esté como ya me duele de esa firme se corta el tema que suerte porque mira el domingo nos toca al músico médico que está de guardia que si le puedes pedir pulso puedes hablar con él ¿no? la familia puede conversar ahora al final somos nosotros los enfermos los que nos tenemos que adaptar al sanitario no al revés ¿no? que es lo que se nos podría decir bueno pero también somos pluridimensionales una dimensión de cuerpo mente social espiritual y cuando enfermamos estas facetas cambian no cambian son las mismas facetas pero se hipertrofian y atrofian unas y otras y eso da lugar a las cuatro dimensiones del sufrimiento que ha explicado esta manera danista ¿no? en la enfermedad se incrementa más la meditación somos menos comunicativos por lo menos en lo verbal en general ¿no? además se nos aleja muchas veces del ambiente en el que estamos de nuestro hogar de nuestra familia nos vamos a un centro sanitario ya se nos trata de manera diferente porque ya no estamos en la normalidad de la sociedad sino estamos en otra situación que es la de la enfermedad se nos atrofian algunas dimensiones de estas relacionales que hemos visto sobre todo en el ámbito asistencial incluso se crea una dependencia tremenda con los sanitarios algunas veces por encima de lo que podía ya no es empatía es una dependencia absoluta pero hacen con esto y luego algo que no somos muy conscientes cuando estamos en una situación de vulnerabilidad de menstrualidad los lenguajes simbólicos cobran mucha importancia ¿cuántas veces hemos oído? mira se ha ido al médico y tal ¿has visto como me ha mirado? ¿has visto como esquivaba cuando le he preguntado como estaba? ¿has visto como ha entrado ni me ha dado la mano? y eso se percibe sin palabras cuando nosotros entramos en la habitación de un paciente como si entráramos en el metro o en el autobús o en por lo menos en Madrid y ya no saludamos a nadie tenemos estas costumbres ya hemos ido perdiendo ese nivel de humanidad y entramos en las habitaciones igual y nos decimos muchas veces ni buenos días que tal está me coma descansado que no respetamos el momento de intimidad siempre que pueda estar la persona estamos de alguna manera perjudicando porque tenemos que entender que la enfermedad tiene distintas vivencias ayer la enfermedad es que algo en nuestro cuerpo en su conjunto cerebro pensamiento cualquier órgano etc no funciona adecuadamente podemos decirlo así de una manera de una manera inclusiva y ese no funcionamiento que puede condicionar lo veremos como evoluciona pero la vida de la persona va a llevar por lo menos a cinco situaciones que ha comentado antes Nargioska y creo que importante recaltarlo porque ahí también tenemos que saber cuando nos relacionamos con el paciente en qué fase puede estar porque entonces nuestro acompañamiento puede ser adecuado a sus necesidades o podemos estropear la pregunta que ha dicho estaba en una situación de ira y de gargio y tal claro si nosotros no entendemos que se pasa por distintas etapas a lo mejor como en la comunicación que establezcamos con esa persona no le beneficia le perjudica le puede dañar más y esa es una de las labores que desde el acompañamiento de pastora de acompañamiento sanitario por la vida pero desde el acompañamiento de pastora sanitaria tenemos que conocer porque eso nos va a ayudar a interrelacionarnos de una mejor manera con la persona las cinco fases que serían esa de negación la de ida la de negociación que han sido definidas como un error la de depresión la de aceptación por ahí se va y no sigue en este esquema que puede pasar de una a otra en cualquier momento tenemos que tener la perspicacia para poder identificarlas para poder saber en qué momento está porque claro cuando a una persona le pedimos que decida sobre su vida una persona que está en estas circunstancias en qué situación podemos decir que su decisión es más autónoma porque al final también es una cuestión de cómo manejamos la autonomía la autonomía como capacidad de autogobierno de la persona como es despito a las decisiones de la persona casi como viene definido en el ámbito de la biética de los años 70 es decir autonomía es el respeto por la voluntad de la persona en cuál de estas situaciones la persona es más autónoma porque que duda cabe que en esa etapa de la vía a lo mejor las decisiones van a estar bastante mediadas por todo esto o si hay negación también va a estar mediada por todo esto por tanto el entender en qué momento está nos ayuda a trabajar lo mejor claro para eso que necesitamos pues algunas herramientas como las que se han comentado esta mañana la importancia de la relación de ayuda o counseling que son que dan las claves para poder llevar a cabo un acompañamiento desde la interioridad de la persona de una mejor manera porque al final lo que hacemos en la relación de ayuda de alguien al counseling es permitir que afloren las potencialidades que tiene la persona para recuperarse en esa situación y lo que hace el ayudante el counselor es marcar un poco las pautas los caminos desbrozar para ayudar a que la persona pueda desde su interior sacar las potencialidades que tiene para poder pero eso no es espontáneo no necesita formación los caminos llevamos varios años haciendo el curso de esto no máster completo de dos años para ayudar en esta formación tan necesaria cada vez más en estos momentos desde ahí donde tenemos que tener en cuenta también estas cuestiones y por qué necesitamos saber si la persona es autónoma o no porque en el ejercicio sanitario y en el ejercicio pastoral tomamos decisiones podemos decir que tomamos decisiones en toda nuestra vida en cada momento estamos decididos esta mañana han decidido venir aquí o no venir cuando me aseció la Dios que participa en esto tuve que tomar una decisión valorar estas cuestiones si me compensaba venir de Madrid aquí o no por supuesto que sí pero es una decisión el que yo esté aquí ahora hace que otras cosas que podía estar haciendo en casa no las haga es decir que siempre en esto hay que tener en cuenta cualquier decisión tiene algunos condicionantes y algunos elementos que hay que considerar por tanto es muy necesario que las decisiones las tomamos de manera adecuada hablando sobre cuidados paliativos el doctor Vicente Alraez decía que el proceso de toma de decisiones requiere fundamentos sólidos que atiendan a las diferentes dimensiones de la persona enferma no sólo de la persona enferma sino del grupo de referencia social familiar cultural y también al equipo que le trata y algunas veces no tenemos en cuenta suficientemente eso nos centramos en la persona enferma y no consideramos por supuesto a la familia o al grupo afectivo relacionado a la familia y menos algunas veces al tipo tratante cuando hablamos de tipo tratante no hablamos sólo del médico o la enfermera que son los elementos más próximos más cercanos más inmediatos de una relación algo que hemos aprendido con los cuidados paliativos es la importancia de los equipos multidisciplinares donde realmente cobró carta de naturaleza esta metodología de trabajo de equipos multidisciplinares y en esos equipos multidisciplinares yo tuve una etapa laboral que estaba en el hospital de San Rafael de la semana de San Juan ellos justo cuando se empezó la zona de los cooperativos en los años 90 empezamos a trabajar en esta dinámica de tipo multidisciplinar en el cual estaban los médicos de las enfermeras el equipo de pastoral Papellan equipo de pastoral ha trabajado la social psicólogo y también también el personal auxiliar y el personal de limpieza porque cuando en un hospital se trabaja con enfermos en situación de terminalidad o de situación de enfermedad grave con alta posibilidad de fallecimiento hay unas personas que trabajan a las cuales no se les tiene mucho en cuenta que son personal de limpieza los celadores que pasan todos los días por lo menos el personal de limpieza por las habitaciones y establece un nivel de relación podemos decir informal con un paciente con la familia y un día que va a hacer la limpieza esa persona no está porque ha fallecido y nadie le pregunta cómo se ha sentido este trabajador con el fallecimiento de esa persona los médicos y los enfermeros se entiende que tenemos ahí una especie de supercoraza que nos hemos preparado para todo eso y ahora si nos cuesta imaginaros personas que ni siquiera han tenido esa formación no nos podemos tener en cuenta y en un plan pastoral de la salud es muy importante con ser estas personas por esa proximidad afectiva informal que tienen yo creo que es una cuestión también a no olvidar porque tenemos que como puede ser la asociación canadista de medicina tener en cuenta el eje de la enfermedad es hacia lo que nos dirigimos de manera prioritaria y no es lo único ni lo más necesario en determinados momentos de la enfermedad con el eje de los síntomas nos falta muchas veces el eje de la persona y el eje de lo que serían los valores morales que tienen porque ¿cómo llegamos al final de la vida? al final de la vida se puede llegar de una manera blusca un accidente de tráfico una explosión cualquier circunstancia un atentado cualquier circunstancia es que pueda haber pero salvo eso se van produciendo situaciones de deterioro más o menos prolongadas en el tiempo claro el cómo se llegaba cambiado de un siglo para acá Diego Gracia catedrático en mérito de medicina de historia de la medicina promotor de la bioética en el ámbito civil en el ámbito de la universidad como quien se decía si analizamos la historia de la medicina y de cómo se mueven las personas en el siglo pasado se consideraba que la neumonía era el mejor amigo de la anciana porque había antibióticos y la anciana que fue una muerte casi dulce casi dulce en el sentido de que con la fiebre iban perdiendo la conciencia y terminaban falleciendo pero claro ¿qué pasa en el siglo pasado? a mediados del siglo años 50 60 se ha comentado antes la importancia de la tecnología como la tecnología se ha metido se ha metido tanto que ya la neumonía se cura y otras cosas que no se curan les ponemos soluciones para que la persona pueda vivir tenemos las unidades de cuidados intensivos las unidades de la vida cerebral que son no estoy diciendo con esto que no sean necesarias pero que ha dado un vuelvo tremendo a todo esto a esa manera de entender el final de la vida incluso los cuidados paliativos cobran las ganancias en los años 80 aproximadamente en España finales de los 80 90 es decir a partir de ese momento la manera de cuidar a las personas en los estadios finales de la vida han evolucionado no tanto ni tan generalizado como quisieran están evolucionados yo sé que aquí en la historia hay centros específicos para eso conozco un médico extraordinario que está dirigiendo ahora mismo un centro específico de cuidados paliativos bueno se ha transformado y ese era intensivista se ha transformado la sociedad también para ayudar en este nivel de cuidados y no podemos olvidar que al final de la vida como decía antes que me ha gustado mucho esa imagen la explosión o la fórmula roja al cielo o el sufrimiento pero también sirve para recuperar el sentido religioso de la vida muchas personas en esas fases lo que están recuperando es esa religiosidad que a lo mejor tuvieron cuando eran niños no sé si en todo de 100 años o 90 años nuestros hijos van a tener esa que ya no se viven tanto esa religiosidad pero y nos hacen preguntas en relación con ese tema somos capaces de responder desde el pastoral de la sur a eso dar respuestas a esas necesidades bueno esto sería un poco esquema de cómo se puede morir o bien de una manera brusca la mayoría de las veces son con bajadas y subidas varios y picos eso también hay que entenderlo desde el punto de la vista de la vivencia porque claro cuando nosotros no sé si se ve estamos en una enfermedad de este tipo que son la mayoría de las enfermedades degenerativas y nos encontramos con periodos de incremento de los síntomas de las manifestaciones y luego de mejoría ¿cómo es interpretado por el enfermo? ¿cómo es interpretado por la familia? cuando han pasado esta situación mala luego se encuentran aquí y dicen ¡ah! esto ya se ha resuelto pues que pasan unos días o pasan unos meses y volvemos a caer en ese escalón ¿no? la enfermedad va haciendo esa situación y eso vivirlo en el día a día es duro complejo tenemos respuestas para eso lo que hay que saber es por qué se produce que es lo más importante es decir que la evolución de las enfermedades lleva aparejadas esas circunstancias esos criterios evolutivos por tanto desde ahí tendríamos que también considerar ¿no? claro muchas veces lo que queremos se enviar con dignidad y hablamos de la mejor muerte posible de la muerte menos mala de la muerte deseada morir al tiempo como una manera de completar la vida y por tanto cómo se genera también un poco ese sufrimiento ese deseo de morir que a veces se genera en peticiones que hemos ido viendo que ahora mismo está descansada en todo ese proceso el paciente se pregunta ¿cómo conservo mi identidad como sujeto como persona con mi biografía cuando estoy en esta enfermedad? la experiencia es que en general pasa de llamarse Javier a ser el de la no sé hepatitis o el de la demencia ¿no? pasamos ya de nuestro nombre a ser categoría de enfermedad como decía Chochinov es un comunicador que está trabajando mucho en problemas paliatrios ¿no? dice ¿qué debo conocer yo sobre usted como persona para cuidarle mejor para cuidarle mejor por tanto ¿cómo podemos llegar a eso? pues podemos llegar teniendo en cuenta cuáles son y reconocer los valores de la cosa identificarlo como valores entre cosas y los valores tienen que ver con o bien valores personales claro cuando nos enfrentamos a esas situaciones hay un primer valor que es el valor vida y que de alguna manera magnifica todo lo demás pero es que también tenemos calidad de vida también tenemos el valor de la información y de la veracidad preparando otro tema hace poco leía unos artículos de Gregorio Marañón y él decía que era consciente de que digamos mentir a los enfermos no es bueno pero una manera de evitar sufrimiento era decirle que la cosa no iba mal y tal decía yo no puedo incrementar el sufrimiento en una persona aunque sepa que no es cierto lo que estoy diciendo bueno manera de interpretar todo esto el acompañamiento participar en las decisiones críticas y trabajos en equipo etc valores también de los sanitarios que tienen que ver con nuestras responsabilidades cómo respondemos ante las necesidades de la otra persona actuamos con libertad manejamos criterios de justicia actuamos de una manera directa sobre la prevención tratamiento de las enfermedades el alivio la investigación también en biética y en pastoral de la salud se investiga claro que sí tenemos que investigar cuáles son los mejores mecanismos las mejores maneras que pueden acercarnos a nosotros nos ayuda mucho la deliberación se ha convertido intentamos que sea el método de trabajo más habitual en el ámbito de la vida porque la deliberación como procedimiento no es un procedimiento mecánico de cuando nosotros aplicamos determinadas normas o determinadas reglas es un procedimiento que por los pasos que debería seguir nos lleva a una transformación la deliberación también nos transforma como personas como sanitarios como agentes de pastoral en el sentido que estamos viendo analizando trabajando los valores de la otra persona conjuntamente con ella trabajamos cuatro esferas por un lado los hechos que se producen cuáles son los valores de función del juego cuáles son los deberes que nosotros deberíamos llevar a cabo y cuáles son las normas que en cada caso se le da en América de una manera sucinta podemos decir que los hechos son diagnóstico el pronóstico decía Javier Gafo con el que yo me formé en biótica una buena biótica quizá con una buena historia clínica conocer cuáles son los valores todo aquello que es importante para la persona y que nos exige respeto y que somos conscientes que si algún valor de eso se pierde se tiene algo importantísimo y que no se va a recuperar por tanto cuando nosotros hacemos un análisis bioético de los casos tenemos que intentar fomentar todos los valores respetar todos los valores que no se pierda ninguno porque la pérdida de un valor significa algo muy importante y que no se recupere en general y hay una serie de normas que nos ayudan a hacer o no los deberes que es lo que debemos hacer porque claro ¿cuál es la pregunta a la misma principal en el ámbito saliental? que tenemos posibilidades de actuación cuasi bien llegamos a muchos elementos podemos hacer muchas cosas podemos pero todo lo que podemos hacer lo debemos hacer que en esa pregunta del deber es donde se encuentra la cuestión ética el quid de la ética claro que podemos hacer muchas cosas podemos quitar la vida de una persona por poder pero debemos claro es un caso muy extremo ¿no? podemos aplicar un tratamiento a una persona casi experimentar podemos ¿lo debemos aplicar? ¿qué condicionantes necesitamos para aplicar esto? conocimiento de la persona autorización es decir que nos dé permiso si no cualquier otra actuación está yendo en contra de lo que sería una ética asistencial adecuada y luego las normas que son aquellos elementos que tenemos que tener claro aquí que cobra importancia la biografía de las personas la biografía de las personas el kairos el kairos es el tiempo vivencial el kronos es el tiempo biológico es el tiempo cronológico y el kairos es el tiempo vivencial hay una eh un movimiento ahora muy importante que se llama planificación comparte la atención la planificación comparte la atención que ahora próximamente en estos días va a haber aquí una jornada en Victoria sobre este tema que os invito a participar porque es absolutamente me parece muy bien con un senso muy bien considerado muy bien elaborado y que puede dar muchas claves en relación con todo esto pero es claro la vida nos discurre como un río y ya sabemos lo que son los ríos los ríos tienen un nacimiento tienen una zona de cascadas y tal tienen algunos troncos que pueden dificultar el paso tienen luego aguas suaves en las cuales podemos navegar como más plácidamente y en este planteamiento de Kairos cuando lo planteamos cuando llevamos a cabo esta planificación adecuada pues muchas veces antes de que sucedan los acontecimientos cuando sucede alguna vez ya es tarde porque nos han faltado elementos que ayudan a la toma de decisiones por tanto cuando tengo salud si puedo plantearme una manera de ser acompañado para cuando pueda llegar pero claro ya cuando nos encontramos con la enfermedad realmente a la cual ponemos nombre y apellidos es que los sanos los médicos tenemos mucha costumbre de poner nombre a las enfermedades pero cada vez más el apellido y muchas veces los enfermos dicen miren déjelo poniendo a mí el apellido no me interesa porque el apellido va a conllevar dos o tres pruebas más algunas especialmente molestas incómodas y solo va a ayudar a que usted ponga una etiqueta a lo que ya sabemos es que eso también entra en ese respeto por la opinión de las personas concepto de autonomía que decir y también en esa preparación pues cuando llega el final o cuando se va acercando al final cómo se vaya a acabar llevar a cabo el acompañamiento con qué elementos lo vamos a contar a veces son adiós que es la mañana de importancia del cuidado del acompañamiento pero claro eso no se improvisa o no se debería improvisar porque sabemos quizás yo cuando trabajaba en palliativo lo comentaba muchas veces la ventaja que tenemos en la mental asistencial es que como conocemos más o menos las evoluciones de las enfermedades podemos ir un paso por delante ayudando a que la persona pueda desblozar ese camino pero claro para eso necesitamos haberlo trabajado previamente yo recuerdo por el especial dramatismo por lo que suponía que en esos primeros meses año primer año de cuidados paliativos que a nosotros nos venían los enfermos donde estábamos concertados por la seguridad social hospital de San Rafael nos venían del hospital los que los tuvieron en los lugares de esos hospitales el tiempo medio de vida en el hospital no llegaba a las cuarenta y dos horas porque ya era en la fase muy muy final que cuidados paliativos vamos a hacer cuando no hemos tenido la oportunidad del acompañamiento previo porque obviamente luego se ha cambiado un santador y no la dinámica muy diferente pero claro acompañar en esos momentos sin conocer lo anterior sin tener la biografía de la persona sin saber cuál es el frío de su vida sin saber cuál es una relatividad porque ahora al final nosotros narramos nuestras experiencias y es importante que seamos capaces de captar cómo nos narran sus experiencias vitales importantísimo por tanto desde ahí donde tendríamos que trabajar porque al final es un proceso en el que hay toma de decisiones compartidas en el que nos comunicamos a través de las entrevistas clínicas en el que nos centramos en la persona que nos centramos también o tenemos en cuenta todo el contexto que de alguna manera lo vamos prolongando el tiempo lo vamos llevando en función de lo que se necesita en cada caso porque claro para llevar a cabo todo esto yo creo que hay cuatro preguntas que a mí me parece son fundamentales que todos todos los deberíamos hacer en el acompañamiento con mi actuación puedo perjudicar a otra persona que algunas veces entramos como elefante en cacharrería y no somos conscientes de que podemos destruir que podemos alterar podemos dañar eso en el mundo de la bioteca se llama no maleficencia reidentificamos con mi actuación estoy también facilitando el acceso a los bienes que le corresponden a esa persona y actúo de alguna manera con equidad ahora algunas veces podemos centrarnos tanto en una situación y eso digamos que la sanitaria es algo que nos ha pasado en un caso que olvidamos otros se ha comentado el tema de la pandemia el tema de las residencias socialmente políticamente se dio importancia a una situación personas con COVID positivos y se olvidó lo demás no no criterios de justicia de acceso evitativo de hecho hablamos de sindemia como consecuencia de la pandemia porque el resto se descuidó la atención a los diabéticos a los hipertensos el inicio del diagnóstico del cáncer se retrasó mucho algunas personas desgraciadamente han fallecido o cuando se han diagnosticado estaban en una situación ya muy avanzada de enfermedad otras enfermedades se descuidan por tanto no hubo ahí un acceso evitativo y es una de las cuestiones que tenemos que ver yo cuando me relaciono con otra persona con otro y en este contexto estoy intentando actuar también con estos criterios de equidad que sería cuestión de justicia y con mi actitud mi actuación busco una manera de manera firme decidida el bien de la otra persona en la que cuido o es que me beneficia a mí me satisface a mí y no lo hago bien también se ha comentado esta manera ¿cómo llevamos a cabo este cuidado? algunas veces es por la autosatisfacción y no estamos teniendo en cuenta lo que podemos beneficiar a la otra persona ni cómo podemos beneficiar el lenguaje biótico es el principio de beneficencia pero es que además nos obliga algo más en nuestra actuación con mi delegación fomento el desarrollo de la otra persona implemento su capacidad de tomar decisiones y de autogobernarse autonomía yo cuando comento esto lo saco también del ámbito sanitario y lo llevo a mi mundo relacionado a mi mundo de familia a mi mundo de pareja a mi mundo con mis hijos y no me lo pregunto tanto como debería pero en muchas ocasiones si en nuestro punto de pareja preguntáramos esto yo con mi actuación estoy ayudando a la otra persona no estoy perjudicando le estoy permitiendo que se pueda desarrollar que pueda tener acceso alguna vez se comentaba un tema de las cargas laborales y las cargas de cuidado en el hogar muchas de las cargas no se han repartido equitativamente entre los miembros de la pareja pues tienes a considerar que yo creo que también son importantes la esencia de acompañamiento y el pongo aquí con y sin sanitario es decir que el acompañamiento es algo que se ha acabado en el ámbito podemos decir más civil de personas que muchas veces no tienen necesariamente la formación pero también con los sanitarios que es un compromiso la asistencia es un encuentro interpersonal en el que busca la respuesta a su situación y que desde el bien del paciente con esos conocimientos es intentar hacer el bien hacerlo bien y hacerlo desde el bien eso vienen tres premisas porque todo acompañamiento lleva a una situación ética que es consultar con la en el mundo de la de la bioética podemos decir que hay cuatro elementos que tenemos que considerar es adquirir hábitos de actitudes hacerse preguntas ayudar a reconocer los conflictos morales y a pensar bien y tomar decisiones de una manera muy resumida decía es fácil y es andrés usted me importa porque es usted la importancia de la persona a la cual vamos a decir desde ahí se van a cabo los cuidados para el mundo también los conocimientos de los límites de la vida de la ciencia de la comunicación etc hacerse preguntas que son para situaciones concretas cuando pasa una situación más de cura más de atención de cura o una atención de cuidados paliativos sin que el paciente pierda el derecho a decidir la persona el último receptor de las decisiones ahí tiene que ver la veracidad y la mentira etc reconocer los conflictos morales tratamiento del dolor se ha comentado el sufrimiento la adecuación el esfuerzo terapéutico que también es importante en un mundo en el que podemos alcanzar técnicamente muchas cosas pero a lo mejor en lo personal estamos perdiendo elementos y luego hay dos cuestiones de las que les voy a hablar un poquito al final que es la eutanasia de suicidio asistido sobre todo a raíz de la ley que haces que se ha acumulado entendiendo que la eutanasia en la situación directa intencional del médico sobre el paciente sufriendo que tiene expresa de este que se lleva a cabo por compasión y que tiene como fin y el resultado de esto la muerte de esa presa el suicidio asistido por médico es la muerte de una persona competente escoge deliberadamente deliberadamente es un proceso de deliberación que hemos comentado antes y que provoca la autoadministración de una sustancia que el facultativo ha prescrito aunque no la administra de manera directa aquí hay que ver desde donde tomamos la decisión y con las indicaciones médicas los deseos la calidad de la vida los rasgos contextuales porque estamos en un mundo plural y estamos viendo hay diferentes maneras de interpretar y de entender desde la sexualidad hasta la forma de morir desde la economía los impuestos cualquier ámbito que hoy en día toquemos en nuestro mundo me refiero a nuestro mundo a este estado en el que estamos a esta nación a España como se quiera llamar hay diferentes maneras de entender cada uno de los temas y algunas con unas confrontaciones tan potentes que nos debería llevar a un análisis de reflexión sobre todo porque el cuidado de la enfermedad no terminar necesita por un lado una dimensión física de aliviar los síntomas una dimensión psicológica también de poder entender lo que está sucediendo seguridad convención autoestima una dimensión social una dimensión espiritual esto lo ha comentado también antes en la sala anterior de lo que supone también el aliviar el sufrimiento en estas esferas porque esto nos lleva a ese concepto que estoy manejando en los últimos años morir con dignidad hay también diferentes interpretaciones de lo que supone morir con dignidad y de cómo se puede llevar a cabo porque para muchos morir con dignidad se supone vivir dignamente hasta el último momento y morir en ausencia de sufrimiento eso ya en sí es una cuestión compleja siempre va a haber algo de sufrimiento supone considerar la persona incluso en las fases finales como tal persona y por tanto tenerla en cuenta en todo respecto a su experiencia y a sus valores aumentando la participación y la toma de decisiones que no sea una relación meramente paternalista es difícil quitemos el paternalismo en el ámbito sanitario el paternalo absoluto pero podemos actuar de una manera un poquito más consensual más trabajando conjuntamente con la persona y con presencia de los seres pedidos de la persona que activen que en ese momento le rodean ese momento lo que hacen los juez dos paliativos es fomentar una atención integral de la persona por eso el paliativo se habla del dolor total el dolor total no es un dolor físico sino todo lo demás una enfermedad que no responde a un tratamiento paliativo digo pre-operativo y donde cubre importancia el control de los síntomas tanto los biológicos como los físicos los sociales los estudios espirituales un enfoque interdisciplinar etcétera bien las circunstancias es que no se puede contraponer cuidados creativos como un tanazo conocemos casos de personas que están en una muy buena unidad de cuidados paliativos en una muy buena atención de cuidados paliativos que aún así solicitan un tanazo por tanto el poner en contra una cosa con otra no tiene sentido lo que tenemos que ver es lo que en cada caso podemos hacer no podemos hacer debemos o no debemos hacer en cada caso una de las cuestiones es el tema de la sedación claro a mí hay veces y les preguntaba en el descanso cuando hablamos de sedación ¿de qué estamos hablando? porque cuántas veces hemos oído no es que el fulanito fue al hospital ya estaba mi malito o mi malita ya estaba en una fase tal oye le sedaron vivió cuatro meses o por fin le sedaron llegó al hospital le sedaron entonces ¿de qué estamos hablando? porque la sedación es una maniobra médica que tiene unas indicaciones sedación no es poner un analgésico un mórfico para disminuir el nivel de conciencia hasta que se produzca la muerte eso es otra cosa no sé yo y solo he hecho alguna vez de reflexiones en relación con esto en otros ámbitos si algunas veces con el tema de la sedación como se ha canto en algunos ámbitos lo que hemos hecho ha sido como que están esas encubiertas con la que esencia de alguna vez desde el enfermo de la familia de los posopuestos y los sanitarios pero hemos generalizado mucho este tema de la sedación muchísimo para que no sea así ¿no? total la sedación es para cuando no se pueden controlar síntomas lo que llamamos síntomas refractarios que va a tener un tiempo limitado ¿no? hay enfermedades en las situaciones clínicas el delivio la desmía el estrés emocional la hemorragia y eso la diferencia de la otanásia en las sedaciones es que la sedación es para aliviar y controlar los síntomas para ir ajustando la meditación según las necesidades de la persona y el resultado de esas sedaciones es el delivio y el sufrimiento no otra cosa ¿no? y aquí podemos hablar de dos tipos de sedación la paliativa en etapas más o menos terminales y la terminal y en ambos casos necesita que haya un consentimiento por parte de la persona una aplicación gradual de los fármacos claro algunas veces en esta situación terminal que puede ser solicitada en su momento cuando no existe la otanásia como una manera digamos de pasar ese trámite lo menos consciente posible pues también han sido digamos unas cuestiones que se han llevado a cabo hay síntomas emocionales que también pueden indicar la sedación sufrimiento de este psicológico la angustia claro en la sedación lo que tenemos que tener en cuenta es por qué se aplica y cuándo se aplica tenemos que tener en cuenta que lo que vamos a aplicar en la sedación es porque hay una enfermedad con un curso irreversible y que lo que va a provocar la muerte no es la aplicación de los fármacos que nosotros suministremos sino en la enfermedad subyacente que tiene el paciente también es verdad que hemos de conscientes que sufrir por sufrir no tiene sentido es algo que la persona opte por ese sufrimiento que me conoce es decir el no dar fármacos que alivien el sufrimiento o medidas que alivien el sufrimiento también puede ser malificiente algunas veces las personas en un momento determinada reducción al tratamiento de una manera fundamentada fundada con razones con elementos de juicio evidentemente potentes y por tanto a considerar la tendencia de los médicos ya sabéis que siempre tratar y cuanto más cuanto más lejos lleguemos mucho mejor defectos de formación pero claro tenemos que entender cuando una persona ya está aquí hemos llegado y ya está aquí es importante dialogar con la persona dialogar con el paciente para poder entender en qué momento está que lo que necesita que lo que nos va pidiendo y aquí es como un cuadro comparativo de lo que serían estas formas de entender el final de la vida desde la eutanasia acto médico para acabar con la vida pero hacer médico principios de los defectos la adecuación de esfuerzo terapéutico que sea en esa situación de reír que retiran o comenzaron tratamientos obsesión ojo con esto incluso con la ley se pueden cometer homicidios en la vida de los años en fases terminales de la vida de alguna manera la comisión de evaluación y garantías que la ley establece tendría que velar por eso tendría que velar porque estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo porque si la ley admite unas condiciones para poder llevarla a cabo lo que se salva de esas condiciones puede ser un homicidio y por tanto punible desde el punto de vista de la ley muy importante y no quiero pasar sin comentarlo que es el tema de las instituciones previas porque las instituciones previas es lo que nos da poder de decidir para cuando no estemos en condiciones de tomar decisión son de sustitución las hemos emitido antes las hemos dejado plasmadas y cuando yo no pueda decidir las instituciones previas mi familiar mi representante las tiene que sacar y se deben cumplir es más la ley de la regulación de la tangencia hace especial referencia a las instituciones previas sobre todo para cuando la persona pueda perder la capacidad de decisión pueda entrar en un estado de deterioro psicológico o mental o cariño por tanto tenemos importancia a las instituciones previas están reguladas en el estado español todas las comunidades tienen registro de instituciones previas es verdad que las instituciones previas como pasa en este ámbito sanitario están parceladas por comunidades y las decisiones que uno hace en una comunidad en Madrid no valen por ejemplo en los Cádiz porque tiene unas condiciones diferentes si yo aquí me pasara y tuviera que en el estado de un estado de un estado tendría mis instituciones previas pero antes no tendrían valor por cómo esta decisión es una cuestión de organización bueno las ocasiones están prohibidos son las condiciones de la muerte la duración de la propia vida ayuda de alguna manera a resolver los conflictos éticos o toda la realidad de tratamientos y dar un cierto poder a las personas para que elijan positivamente también en un amplio espectro de tratamientos que puedan haber supone un reconocimiento de ese autogobierno en la persona y se actúa desde la beneficencia que debe imperar en todo esto considerando que no perdemos de vista la dignidad personal como elemento fundante de todas las otras cuestiones sobre las cuales estamos trabajando supone una toma de decisiones que ya no va a llevar a cabo la persona en sí misma porque no está en condiciones para eso sino tiene que ser un representante alguien que haya elegido legalmente legalmente se dice que no hay tres testigos que deben identificarse las situaciones y que debe demostrarse la capacidad de las personas en ese momento para tomar decisiones bien las instrucciones previas lo que dan es valor a la vida humana pero no como valor absoluto a defender sino como algo que se debe poner en consonancia con los propios valores de la persona y que por tanto desde ahí se debería trabajar también ligado a la dificultad en la persona contra la extrema instrumentalización que podría llegar a ser un mecanizamiento terapéutico el reconocimiento de la autonomía fomenta la relación sanitaria paciente porque entonces entramos en el proceso de deliberación de trabajo conjunto desde la beneficencia claro eso que necesita que es el trato sea continuado de un escolar y que podamos trabajarlo en ese proceso de acompañamiento en esa planificación anticipada de acompañamiento que hemos comentado bueno lo que nos viene a decir es que las instrucciones previas las que hay casi una persona mayor de edad capaz y libre manifestación anticipada de las voluntades para cumplirse en un momento que no puede expresarse personalmente y que el contenido son los cuidados y tratamientos de salud del destino del cuerpo de órganos en caso de fallecimiento y que debe nombrar un representante del interlocutor claro esto es lo que la ley en su momento de autonomía de paciente indicaba que las instrucciones previas que luego las distintas comunidades han ido también incorporando su ordenamiento público hay un documento que no se llama instrucciones previas que era el testamento vital que en los años 90 emitió la conferencia episcopal y se verá que los miembros de prosac los sanitarios de prosac colaboramos activamente en ellos trabajando conjuntamente que antes de que existieran las instrucciones previas del punto de vista legal ya dejaba establecido alguna de esas condiciones algunos dicen que claro como no es un documento legalmente establecido según una norma puede no ser aplicable pero moralmente si tenemos hecho este documento obliga a quien conozca que tengamos hecho este documento queda constancia gestoria clínica y debe garantizar que se cumplan en caso de el testamento ahora los límites son el documento jurídico antes del año pasado antes de junio del año 21 no estaba incluido el tema de eutanasia ahora sí las personas que hagan instrucciones previas se ponen que en caso de contagio se necesita eutanasia porque ya no está en contra del ordenamiento jurídico tiene que ir también en consonancia con lo que es la manera de actuar y trabajar los límites y luego lo que es difícil alguna vez es identificar las situaciones que no se corresponden con esto con las situaciones que la persona haya presentado la importancia que tiene el mayor representante porque se que va a interpretar esas instrucciones que la persona ha dejado por tanto debe conocer sus valores debe conocer su manera que está en el mundo y le quedarse quien está en el mundo etcétera esto es lo que nada es una forma un documento que está en el testamento vital de la conferencia episcopal que todo el mundo puede destacar y lo puede y en relación con la Lore bueno lo que digamos normaliza legaliza son dos situaciones que es por un lado que una persona pueda decidir que alguien un médico le suministra un tratamiento para acabar con la vida o fármaco un tratamiento fármaco para acabar con la vida o que alguien decida que estás la vida para lo cual el médico le tiene que recetar una mentira lo que ocurre con esta legislación y eso es importante que lo tengamos en cuenta ya digo podemos estar de acuerdo o no con la ley podemos estar de acuerdo o no con lo que es la autonomía pero lo que el paso que da en relación por ejemplo con la ley del aborto es que la eutanasia el suicidio médicamente asistido entra forma parte de la cartera de servicios del sistema nacional de salud es decir es el mismo derecho a que nos den las medicinas con la receta el mismo derecho al transporte sanitario el mismo derecho a la intervención quirúrgica cuando tenemos determinadas enfermedades lo mismo cuando algo está incluido en cartera de servicios quiere decir que el estado y las comunidades autónomas que tienen las competencias de sanidad tienen obligación de prestarlo cuando se promulgó la ley del aborto no se incluyó como una prestación de cartera de servicios con lo cual claro eso se ha llevado a que en muchas en muchas ocasiones el aborto se practicaba en clínicas privadas clínicas extra fuera del sistema porque no era una obligación administrativa que tuviera los 120 además es una ley orgánica donde reconoce un derecho fundamental y que sea una ley orgánica que ya desde el punto de vista de la jerarquía judicial o de la jerarquía legislativa una gran importancia está por debajo de la constitución de los que tienen mayor rango una ley que tiene unas garantías como el trato no es una condición de garantías no es una ley que regula el final de la vida porque solamente se centra en los aspectos hay otras que sí las comunidades autónomas han regulado este proceso indicando las necesidades de habitaciones individuales o la presencia de la compañía de familiares etcétera esto se limita solamente a este acto con este nuevo derecho que hemos comentado se entiende por esta actuación la que produce una muerte de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata a petición informada expresa y retirada en un tiempo por echar la salud cuando decimos estos tres sentimientos es que el paciente tiene que firmar que solicita la alcanas o el suicidio médicamente asistido que el médico el equipo responsable como lo determina la ley debe informarle y debe darle todas las alternativas y que además hay que firmarle un momento y ratificarlo al cabo no es una petición única que a favor del proceso lo necesita una ratificación posterior que es importante que lo tengamos claro porque al final los cursos de acción que nos podemos encontrar son muy variados y ahí es donde tenemos que considerar pues cuál es la situación biológica y psicológica del enfermo en qué momento está cuál es su experiencia personal también tenemos que considerar los deseos del enfermo que esté bien informado que sea competente o incompetente por tanto si es incompetente o que nos encontramos la voluntad es anticipada a las situaciones previas o sustituto o sin sustituto velándose por el mejor interés etc. la otanásia lo que son actos médicos que provocarán muerte la finalidad es acabar con la vida del enfermo quien decide ser enfermo aunque los familiares pueden también digamos fomentarlo sobre todo en el caso de incapacidad que tiene que tener otorgadas esas situaciones previas y no hace el médico y el suicidio médicamente asistido es que se provoca la muerte médicamente para acabar con la propia vida que decides ser enfermo y que lo haces ser enfermo con la ayuda del médico a buena visión lo que nos hemos encontrado en relación con la otanásia sobre todo en otros momentos era con qué nos encontramos si los medios sean ordinarios extraordinarios y por tanto ya había una especie de debate en relación con todo esto pero para la misma no tiene mucho sentido si a lo mejor poner sobre la mesa cuáles son los argumentos que se han dado tanto a favor como en contra argumentos a favor es interacción a muerte digna lo inhumana no hay una distinción entre acced directamente o omitir no has dejado las tres cosas aliviar sufrimiento compasión autonomía del sujeto la disponibilidad del propio cuerpo en contra son los argumentos de la prohibición general de quitar la vida atentar contra la vida que son derechos humanos inamielables que la tradición médica es contraria a este tipo de actuaciones no va en su ADN asistencial de actuaciones de trabajo que además muchas veces se produce una puede generar una difícil relación entre médico y paciente y por tanto desde ahí hay que trabajar lo mismo el que haya una atención de cuidados paliativos importante de hecho aunque no sean opuestas pero si es verdad que una atención de cuidados paliativos adecuada disminuye mucho las peticiones porque muchas veces ya lo veremos lo que está pidiendo la persona es otra cosa y luego claro entramos en una pendiente de cual la ley ahora contempla las situaciones las personas que están próximas a la muerte que se entiende porque tienen enfermedades de cáncer o pacientes que tienen una enfermedad degenerativa prolongada en el tiempo en el cual la previsión de muerte no es tan inmediata que son la mayoría de los que se han acogido a la premisa de la muerte porque los que han ido por la vía de enfermedad terminal con los plazos que tienen han fallecido antes de que se pudiera aplicar entonces esta es una una ley que parece más en la línea de la casa de la Món San Pedro y de otros de enfermedades neurodegenerativas que en enfermedades terminales en otros países lo tienen regulado otra zona porque muchas veces claro que nos hemos encontrado socialmente pues que la eutanasia se pedía como una especie de grito porque no queremos vivir de esa zona no queremos que esta medicina deshumanizada nos trate como máquinas nos trate como objetos nos trate como alimentos que se reparan o no y no tienen en cuenta otras cosas claro también tenemos que en el ámbito médico-sanitario no todo el mundo está en contra de la eutanasia cuando hemos hecho que vaya en contra de los fines últimos de la medicina no quiere decir que todos los médicos consideren que no es parte de su labor y en algunos casos llevar a cabo estas acciones hay muchas veces pero si encontramos con casos límites tenemos que ver qué podemos hacer en cada caso ahora aquí nos encontramos con un riesgo para los martirios porque también puede ser que se debilice la confianza de los pacientes en el sistema sanitario en los propios médicos y también supone un freno en esa digamos necesidad que tenemos los sanitarios de dedicar tiempo a nuestros pacientes porque entonces vamos en algunas ocasiones por la vía más rápida la más inmediata las dos enfermedades como he dicho la enfermedad grave curable paciente grave clónico por si militante son las dos que van a marcar de alguna forma lo que vienen establecidas legalmente en la ley y ahí por eso digo unas citas tan mal enfermedades por un pronóstico de vida corto y otras que pueden ser más prologadas aquí donde cobre importancia sobre todo es el tema de las instituciones previas por el tema de la pérdida de conocimiento de conciencia que en un momento determinado para tener la persona si no ha habido un documento de instituciones previas en el cual la persona haya manifestado este deseo la comisión de garantías y evaluación no va a admitir eso como utanasia pero para que se tenga en cuenta que en el análisis que se ha hecho de este año todavía no tenemos todos los datos porque faltan algunas comunidades nos han denegado por parte de la promisión en peticiones de utanasia porque no cumplían con estos requisitos no pensáis que esto es un tragada donde todo vale ¿no? ha habido limitaciones y ha habido digamos prohibiciones de desagradizarla porque no se cumplían con los requisitos que marcaban los requisitos es ser español o estar empadronado con mayor de edad que sea competente y consciente en paciente y no competente en el manejo de las situaciones previas y luego estar en las situaciones en paciente grave incurable claro el sitio donde se puede llevar a cabo me ha dicho que a diferencia de la ley del aborto que tenía no estaba incluida como carteras y servicios aquí sí que al estar incluida como carteras y servicios los centros sanitarios públicos centros sanitarios públicos que son los que digamos tienen que llevar a cabo las prestaciones recogidas en carteras y servicios tienen la obligación de aceptar esta asistencia claro eso puede ser o viene en un centro hospital sanitario puede ser en el domicilio de la persona y también en el hábito residencial en muchos casos es considerado como el domicilio del paciente y por tanto el que sea una prestación pública significa que la financiación corre a cargo del sistema nacional de salud o del sistema autonómico de salud que corresponde en cada caso tanto para los médicos que forman el equipo que forman el equipo responsable como para el médico consultor como para la comisión de garantías como para los suministros fármacos etc. Como he dicho tiene que haber dos solicitudes por escrito mediando un plazo de 15 días entre ambas que la solicitud debe estar firmada y fechada por el paciente en licencia del profesional que lo publicará y se incorpora a la historia clínica si el paciente por sus condiciones físicas no puede firmar pues hay la posibilidad de que otra persona o otra persona pueda firmarlo explicando las razones y que en cualquier momento se podría revocar incorporando esto en la historia bueno los requisitos de alguna manera ya los he comentado y por tanto no pero sí que los pasos son una solicitud pasa a un médico responsable que no necesariamente es el médico que habitualmente atitla al paciente eso tendrán que nombrarlo porque además luego está la figura de la posibilidad de la objeción de conciencia médico consultor y comisión de garantía tiene que pasar por estos tres fichos aquí lo que se especifica es cuáles serían las actuaciones de cada uno de ellos la primera entrevista al médico responsable el proceso deliberativo sobre el diagnóstico otras posibilidades que se puedan dar en un máximo de cinco días el paciente debe recibir la información de esa entrevista por escrito para que luego la pueda ratificar al cabo de 15 días bueno donde se va recogiendo un poco que eso ha sido un elemento digamos de decisión personal etcétera el médico consultor pues entrevista al solicitante hace una división de... un médico consultor que se entiende que debe ser de la especialidad de la enfermedad que tiene el paciente o no vale cualquiera es decir si estamos hablando de una escresión lateral miocrófica el médico consultor debe ser un neurólogo si estamos hablando de un cáncer de pulmón pues puede ser un oncólogo o un neumólogo lo que pueda entender y la comisión de garantía de evaluación que tiene una serie de componentes tanto políticos sanitarios etcétera que bueno aquí nos cae y yo conozca a las personas que forman parte de esta comisión y bueno intentan trabajar como casi todos o cada uno podrá de la mejor manera y más responsablemente posible claro de cara a la realización de esto surge la pregunta oiga si yo quiero objetar es decir si yo como sanitario que tengo que estar directamente implicado en el tema puedo objetar que tengo que hacer pues está contemplado la opción de conciencia viene contemplada de la propia neoclánica de evaluación de otra clase se habla de una excesión personal como un acto de reflexión moral individual y privado por tanto dos son admisibles las objeciones de conciencia colectiva aunque muchas de las instituciones por ejemplo por la que yo colaboro los dos caminos se está intentando modificar esto para que haya una objeción también colectiva bueno lo que supone es que para cada situación clínica completa la persona debe ser la que exprese esta objeción de conciencia que debe llevarse a cabo con una coherencia profesional que si no no vale yo en este ámbito no quiero hacer eutanasia pero en el otro ámbito sí o si lo practico de alguna forma y siempre buscando un poco la protección del paciente garantizar enderechar el paciente a poder tener esa asistencia en otros ámbitos total cual para ejercerlo hay que comunicarlo a la colegio profesional a la que se pertenece medicina enfermería etcétera y al responsable del servicio o del centro que tenga también digamos toda la escala genética que se maneja en todo esto comunicarlo también al paciente y explicarlo en la medida de posible cuáles son las razones para que sepan los motivos y por qué no participa y manifestar una continuidad de cuidados nosotros en San Camilo lo que hemos elaborado un protocolo de trabajo que estamos todavía determinándolo pero en lo cual decimos efectivamente en el centro no se va a llevar a cabo la etanasia no vamos a recomendar en ningún momento pero si alguno personal lo solicita en tanto en cuanto el mecanismo asistencial público acoge esta situación nosotros tenemos el compromiso de acompañar a la persona y de trabajar conjuntamente no solamente a la persona como también ahí se trabaja mucho duelo ayudarlo en el duelo a otras personas a los familiares de las personas que padecen con estas causas el papel de los profesionales que he dicho la importancia de acompañar en cualquier momento sin olvidar que la muerte que se produce como consecuencia de la aplicación de la lore desde el punto de vista del código civil y del código penal es decir cuando cumple todas estas lavencias tiene la consideración de muerte natural ¿por qué digo esto? porque todos los que tienen seguros de vida hay una cláusula en la que dice que si el fallecimiento es por suicidio ese seguro de vida no se cobra claro si esto no es así la ley dejaba fuera digamos fuera de los beneficios de seguro de vida a muchas personas entonces desde el punto de vista civil se considera como muerte natural ¿no? por eso también un poco las garantías que eso se lleva a cabo de una manera adecuada y ya para terminar lo que podríamos decir unas moriendas ¿cómo podemos mejorar este proceso de acompañar en el proceso de morir? por un lado no resignarse ante muertes injustificadas el hecho que una persona sea mayor que gana 20 años y haya fallecido si no sabemos por qué a lo mejor es decir todo lo que se ha comentado en relación con las residencias es que nosotros si tenemos la desgracia de sufrir en nuestra comunidad de Madrid porque además tenemos unos políticos absolutamente impresentables que dicen que las familias ya han pasado el duelo y que por qué se va a judicializar por esto o por qué se va a hacer una comisión de investigación oiga porque son muertes injustificadas son muertes injustificadas de personas que no tenían que haber muerto en ese momento ni en esas circunstancias importante fomentar la comunicación entre el personal trabajar también con beneficencia de la no-maneficencia de la no-maneficencia de la no-maneficencia y de la no-maneficencia claro luego algunas veces tenemos unas falacias ya metidas en nuestro imaginario sanitario o social entendemos que el deterioro cognitivo es lo mismo que el deterioro psicoemocional y por tanto para qué nos vamos a comunicar también un poco los límites de la tecnología es donde puede llegar asumir también la inserción de pronóstica que son todas las cuestiones que tenemos que trabajar sobre todo en las fases finales educar en la responsabilidad y en un compromiso por mejorar el proceso de morir y ahí es donde el acompañamiento que se ha dicho el cuidado que se ha dicho antes tiene mucha importancia trabajar de una manera mucho más decidida por los cuidados paliativos de hecho fomentar ahí desgraciadamente hay que lo decir el código postal marcamos la manera de morir depende de donde vivamos podemos tener los cuidados sueltos cuando lo que necesitamos es que independientemente del código postal tengamos una tensión de cuidados paliativos adecuada en cada momento y una muerte digna es un derecho exigible y respetable por la persona y es un deber ineludible por tanto nos exige atenderlo de una manera excelente y esto es algo que está en una fachada a casa por cerca de donde te viva dice un buen morir contra toda la vida y un buen morir supone el cómo acompañamos el cómo informamos el cómo damos respuestas a las necesidades de las personas etcétera y por último como decía Paul Riquet en la última lo frágil nos convierte en responsables y qué significa pues esta obligación esto cuando lo frágil es un ser humano un ser vivo que se nos revela confiado a nuestros cuidados entregado a nuestra custodia quedamos encargados nuestro encargo es esto atender desde la fragilidad también a las personas manifestadas muchas gracias y si tienen comentarios o preguntas intentad gracias aplausos gracias gracias